En el rodaje de la película El zorro ha estado Jacques-Henri Lartigue, un gran fotógrafo francés descubierto por los americanos en los años 50. Para sus compatriotas ha sido una revelación desde que el presidente Giscard le eligió como fotógrafo oficial. La película El zorro se ha rodado en Madrid. Lartigue vino expresamente a la capital de España para fotografiar a su protagonista, Alain Delon. Lartigue practica la fotografía desde los 6 años. Le gustaba recoger con su máquina a sus familiares y amigos o a cualquier transeúnte, pero lo que más le divertía era captar a la gente en posturas extrañas, cómicas o irrepetibles, o en esos momentos mágicos que se experimentan en el vacío. Con su hermano y sus amigos, cuando eran pequeños, se entretenía en inventar máquinas para volar y artilugios para correr a toda velocidad. Debido a esta afición infantil, fotografió muchas escenas de sus propios inventos y de los primeros ensayos de la aviación y del automovilismo. Lartigue es pintor y escritor, pero su afición por la fotografía le ha llevado a coleccionar más de 220.000 clichés. Llama a la máquina fotográfica truco óptico o trampa visual y confiesa. La fotografía responde perfectamente a un gesto instintivo que tenía desde pequeño. Abría y cerraba los ojos repetidas veces, como queriendo atrapar y archivar en mi cerebro la vida que pasaba delante de mi retina. Toda mi existencia se ha basado en esa pasión por captar el espectáculo deslumbrante que se cruza en mi camino. Alain Delon piensa que ha sido un gran honor y una suerte la presencia de Lartigue en el plató para fotografiarlo. Es un gran artista que conserva el continuo deslumbramiento de los niños y de los poetas. Por eso le considera uno de los últimos trovadores y el más joven de todo el equipo de rodaje. Es un hombre que se maravilla por todo. Se queda fascinado ante una flor, un rostro, un gesto o el caminar de unas bellas señoritas. Y sin pensarlo dos veces, con su máquina, con su trampa visual siempre a punto, trata de fijar lo que ve. El movimiento de unas piernas, la armonía de un cuerpo, la espontaneidad de una sonrisa o el vuelo de una falda. Lartigue prefiere recordar lo que le gusta y olvidar lo que le desagrada. Por eso la trampa de su máquina solo se abre ante las imágenes alegres y amables de la vida. Este es a grandes rasgos Jack Henry Lartigue, pintor y escritor, pero sobre todo, fotógrafo, trovador de la imagen.